hola bienvenidos a este canal el hogar de yodita y si nos ves por primera vez te invito a que te suscribas para así recibir todos los vídeos divertidos y creativos que estaremos subiendo más adelante hoy les mostraré cómo es que reparamos un andador de bebé recogido de la basura este es un andador que lo sacamos de un contenedor de basura estaba sucio pero lo lavamos muy bien y ya lo tenemos seco y limpio la razón por la que lo botaron al parecer fue porque se les rompió un ganchito sujetador que lleva por dentro que sirve para regular la altura que se desea y bueno para esto nosotros le vamos a colocar simplemente un pedazo de tubo con un par de tornillos para solucionar el problema aquí tenemos el tubo que vamos a colocar y lo vamos a lijar un poquito para que quede suave el tacto no lo vamos a ubicar en esa zona no toda la zona que le falta el ganchito y como ven el andador está por lo demás está en buen estado y operativo solo le falta el ganchito lo que se rompió en la parte baja y que bueno vamos a arreglarlo aquí le vamos a colocar unos tornillos para dosarlo un par de tornillos para que quede bien sujeto el tubo bueno le hicimos tres orificios para que tenga tres alturas en esos orificios va a entrar un perno el cual va a medir la altura del que desea que se desea no para suplir el ganchito que se rompió para suplir el ganchito que se rompió bueno va a quedar de esta manera y de esta manera el andador va a estar muy bien adosado y con la altura que se desea para el bebé y si sacamos eso también podemos guardarlo y doblarlo y cuando queremos usarlo simplemente le damos la altura que deseamos y lo subimos y listo bueno ya tenemos el andador muy operativo limpio y listo para ponerlo a la venta y y ahí tenemos a nuestra rubí una de las niñas de la casa del hogar de Yodita este esta niña es muy muy juguetona le gusta los peluches y jugar mucho con las pelotitas bueno amigos ya estamos aquí otra vez en nuestro puesto de venta y tenemos aquí a nuestro andador que ya está a la venta quedó operativo y está en buenas condiciones por lo demás bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video y no olvides suscribirte y compartirlo en las redes sociales para así poder llegar a muchas personas más nos vemos en una próxima oportunidad gracias